Joyas, fuego, fiestas de vicios aristocráticos y degenerados y un tráfico infamante y morboso de víctimas inocentes. Eran como una plaga que corrompía cuanto tocaba. En la otra cara, gentes hacinadas en casas miserables, sin ventilación, verdaderas madrigueras de topos, calles que nunca vieron la luz del sol, sucias, estrechas y malolientes. Carestía, hogares sin pan, paro y jornales de hambre que apresaban al pueblo trabajador en el agotamiento de la usura. Detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, asilo, hospital o cárcel. Mientras tanto, las infelices mujeres, víctimas indirectas de una sociedad mal organizada con la conducta unipersonal de las clases pudientes, se veían arrastradas a una vida lacerante de prostitución que en medio de la miseria ambiente era la vergüenza y el estigma de una ciudad que alardeaba de supercivilizada. A veces, el suicidio ponía fin a esta lacra social. Ellos lo tenían todo. El dinero que el campesino arrancaba a la tierra, la propiedad urbana, las fábricas, ciudades enteras sometidas a sus caprichos. la propiedad urbana, la propiedad urbana, Eran los amos. Españoles cien por cien señalaban orgullo de la raza. Con decoraciones, títulos, pergaminos y medallas. Tenían sangre azul.